Se suele decir, usted ha jugado al fútbol, que en este tipo de partidos y contra este tipo de rivales, como es el caso del Celta, que apura sus opciones para evitar el descenso, que se suelen ganar ligas. Hoy, a pesar de la victoria sufrida del Real Madrid, ustedes se vuelven a poner líderes, siguen pasando las jornadas, su equipo sigue demostrando que tiene potencial de sobra, sigue ganando incluso contra rivales necesitados. ¿Es posible que este Girona pueda optar realmente a ganar ligas, después de ganar, insisto, en un campo como el de hoy? Bueno, el partido es muy complicado, es verdad. El Celta yo creo que es un equipo para estar más arriba en la clasificación. Yo creo que les perjudica mucho el estado del césped con el estado anímico en el que están ahora mismo, porque es difícil tener confianza en el juego y cuando el balón encima no vota de la forma correcta. Pero sí, un partido muy complicado, muy difícil que hemos ganado y eso lo tendremos que decir más adelante. Yo pienso que los tres puntos de hoy, bueno, nos acercan más a Europa, mucho más. La Real no consiguió los tres puntos, el Barça tampoco. ¿Podemos soñar con Champions? Pues dentro de cuatro o cinco jornadas, yo creo que podremos ver, bueno, dentro de seis jornadas, quedando diez, podremos decirlo. Y luego, si una vez que estás en la pelea por la Champions te acercas mucho a este Real Madrid, pues podría ser, pero yo creo que el Madrid, como ves, gana con una facilidad pasmosa los partidos y a todos los demás nos cuesta mucho. Entonces, no creo que nos podamos poner en el nivel del Real Madrid a día de hoy. Veremos si con el paso de las jornadas podemos estar en disposición de pelear por algo más, que no sea Europa, Champions, no quiero decir nada más, que no sea eso. Sí.